Música Como parte de las actividades para dar a conocer las investigaciones que se realizan en la Universidad Tecnológica de Panamá, se realizó el primer ciclo de conferencias I+, D+, I, organizado por la Dirección de Investigación de esta institución. Nosotros estamos presentando los temas de web semántica y datos enlazados. Básicamente lo que queremos hacer en relación a este tema es crear un sitio web donde los datos de la producción científica, llamándose resultados, lo podamos encontrar de forma rápida, visible. Para ello, entonces, estamos enfocando en que las diferentes fuentes de información dentro de la universidad no están concentradas en un solo sitio, sino que se encuentran en diferentes puntos. También encontramos información que no está estructurada, que está en formatos Word, en PDF, presentaciones, y que no puedo, de alguna manera, enlazarlos. Y también ver cómo nosotros podemos reutilizar todos esos resultados de la producción científica. Hacia allá queremos ir y que sea, entonces, una web de datos, una web 3.0. Otro de los temas en la conferencia, referente al análisis de páginas web. La analítica web, que es la forma en que podemos medir las huellas que deja el usuario en un sitio web. Y es una herramienta que hemos utilizado para tomar en cuenta a la hora de hacer el rediseño. En el sitio web nuestro, estamos intentando saber qué hace el usuario en cada sección y poder tener datos, medirlos, analizarlos y mejorar el sitio web de nosotros. ¡Gracias!